El Mobile World Congress de Barcelona ha centrado a gran parte de la actualidad de esta semana. En la feria se ha presentado el nuevo sistema operativo de Firefox, Firefox OS, y también el de Ubuntu, Ubuntu Phone. Softonic ha presenciado el evento que ha alcanzado un récord con sus 72.000 visitantes. Han sido descubiertas interesantes novedades como AppLink, móviles para gente mayor y otras curiosidades. Abastocho ya está disponible para la descarga gratuita. Nueva interfaz, nuevas funcionalidades como Software Updater y Browser Cleanup, y otras muchas mejoras para el famoso antivirus. Otros lanzamientos interesantes han sido los de Internet Explorer 10, por fin compatible con Windows 7, Photoshop Touch, el famoso editor de fotografía, ahora para dispositivos móviles, y una nueva versión mejorada de la app de Spotify. Se han desvelado detalles y la cara del protagonista del próximo Assassin's Creed 4. Real Racing 3 ha salido gratis para Android y iOS, y Bad Piggies ofrece 36 nuevos niveles gratuitos. Toda la información ampliada en nuestro blog.